Cuando pongo mis manos en tu cintura Y tus pechos tocan mi corazón Mis ojos se pierden en un te quiero Tus labios se abren con un mi amor Si solo estuvieras aquí Ay, no sé de mí No sé de ti No sé de nada Ay, no sé de mí No sé de ti No sé de nada Te sientas perdida, escondida, dolida y de mal humor Te busco, te encuentro, te sano y te canto una canción En cualquier momento contigo es rendirse y morir de amor Entonces me siento enterito cerquita de Dios Si solo estuvieras aquí Ay, no sé de mí No sé de ti No sé de nada No sé de nada Ay, no sé de mí No sé de ti No sé de nada No sé de nada No sé de mí No sé de ti No sé de nada Ay, no sé de mí No sé de ti No sé de nada Si solo estuvieras aquí Si solo estuvieras aquí Si solo seris de Dios llegas aquí Si solo seris de Dios llegas aquí Juntos los dos 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 seris de Dios llegas aquí